Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Eli Beats, productor de Música Urbana y en esta ocasión les traemos la segunda parte del primer video de Grabando Voces y en esta ocasión vamos a mezclar las voces con el instrumental de la canción del Champic RD que se titula No Voy a Bajarle. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a añadir las voces a sus canales correspondientes, el instrumental a su canal correspondiente y vamos a ir mezclando todo lo que es cada una de las voces para así conformar la mezcla completa paso por paso. Y de una vez vamos para la intro y comencemos con el video. Bien, y de una vez vamos a comenzar. Ya yo por cuestiones de organización y de tiempo añadí las voces que como pueden ver aquí son estas de aquí, las voces principales, en este caso las voy a comenzar coloreando. Por ejemplo, voy a ir a clic derecho aquí en este icono, Change Color y las voces que son del coro, por ejemplo, como esta. Vamos a subirle un poquito el volumen. Las voces del coro las voy a colorear con el color rojo para distinguir, o sea, este es mi orden personal. No es necesario que ustedes la coloreen con ese color, pueden colorearla las voces suyas con el que ustedes deseen. Pero en mi caso, mi organización es de esta manera. Voy a colorear el coro con el color rojo, en este caso. También utilizo el color Mamey para los versos, por ejemplo. Pueden ver aquí que utilizo el color Mamey para identificar los versos. Y así voy a ir coloreando hasta conseguir el orden que yo tengo predeterminado. Bien, luego estos de aquí abajo que son los afinques, lo voy a colorear de un color amarillito un poquito más claro para que se distingan de las voces principales. Puede ser este o este, este, un poquito más claro. Bien, y básicamente ya aquí yo tengo esto organizado. Ya lo que me quedo hacer, como le decía anteriormente, era añadir las voces principales, que son estas, a sus canales correspondientes. Y comenzando desde aquí, que es como el intro, parte de los versos, yo le añadí al canal 2, que en este caso, miren como se titula, versos. Y estas también, que son voces de los versos, las añadí al canal 2. Si no saben cómo hacerlo para los principiantes, simplemente tengo que darle doble clic y aquí arrastrar esta ruedita. Viene así por default, o sea, de fábrica. Y lo que tengo es que arrastrar con la bolita de mi mouse dos toques para que se pongan el 2. O también puedo presionar con clic izquierdo de mi mouse y darle al, al, al número 2 de mi teclado. Y así estarán en el canal correspondiente. En el caso del coro, pueden ver que lo añadí al canal 3 y le puse como nombre coro. Ahora mismo lo voy a colorear también, para que mantenga su color, cada uno. Y lo que hice fue también ponerle el nombre, dando clic derecho, rename and color. Aquí borré, puse su nombre y luego su color predeterminado. Así con cada uno de ellos, AF aquí, que significa afinques. Voy a ponerle su color predeterminado también. Y ya aquí lo tenemos con colores. Y este es el instrumental que está en el canal 1. Si pueden visualizar, mírenlo aquí, canal 1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a balancear un poquito el instrumental a un volumen en el cual podamos mezclar las voces con el instrumental. Vamos a bajar las voces. Y vamos a bajar el instrumental y vamos a comenzar a darle volumen hasta encontrar un volumen más o menos para comenzar a mezclarlo con las voces. Y vamos a bajar las voces. Bien, ahí encontramos un buen balance, más o menos menos 6. Entonces, ahora vamos a comenzar a subirle un poquito para encontrar ese balance como que de lo que es paneo y volumen. Pero en este caso, más volumen que paneo. Vamos a ir subiendo un poquito las voces del verso para ir encontrando ese balance entre voz e instrumental desde el inicio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más o menos este es un balance para lo que es la voz del intro y verso. Más o menos esto no es específico, no se va a quedar ahí, pero es más o menos una referencia para comenzar a mezclar volúmenes. Luego vamos para las voces del coro. Bien, y vamos a ir mezclándole también los afinques para ir a escuchar. Más o menos a nivel de volumen también. Más o menos aquí ya tenemos lo que es el balance. Más o menos a nivel de volúmenes. Ahora vamos a comenzar a mezclar. Primero vamos a optar por el proceso de compresión. Y vamos a, antes de enviar todos estos canales a un bus, porque al final de la jornada, si tengo que controlar generalmente un bus, esto es parte del proceso de organización que lo estaba saltando, y es desconectar mis canales de las voces del máster y enviarlas a que se suban todas a un bus conectándolo hacia un canal. Y con este ruteo lo que yo logro es hacer que mis voces, en vez de ir cada una por separado al máster, yo lo que logro es que cada una vayan a este canal, que yo ahora lo voy a renombrar con un color también. Por lo general yo utilizo rojo o negro, que este se va a llamar voces bus. Y ya todas mis voces están pasando por este voces bus y van a ir todas juntas al máster. Esto es por si quiero controlar el volumen de todas las voces juntas, por si quiero controlar todas ellas, de una manera en la cual las quiero comprimir juntas o las quiero ecualizar todas juntas. El resultado final, después de haberla mezclado por separado, tengo que hacer algún cambio de volumen, algún envío o algo así, pues ya las tengo juntas aquí como un bus o como un vamos a llamarle máster de voces. Entonces vamos a comenzar a mezclar por el verso. Y lo primero que voy a hacer es añadir aquí un compresor. En este caso voy a utilizar el CLA2A de Waves y lo voy a poner de fábrica en 32.32, que es el volumen cero de este compresor. Específicamente es el seteo que el fabricante en su manual dice, en el cual él no añade ningún punto de ganancia y está desde cero como viene. Entonces vamos con la perilla, peak reduction, a comenzar a aumentarla hasta que comencemos a comprimir sin pasarnos de compresión. Simplemente vamos a hacer una compresión leve para ir como que aplastando la parte más alta, donde las voces suben como demasiado para que el compresor las devuelva. Una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente. Papá, yo vi di salud y líbrame del componente, también de los cueros que llame ese su expediente. Una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente. Papá, yo vi di salud y líbrame del componente. Entonces ya que hemos comprimido un poquito las voces sin pasarse más o menos de menos 5 por ahí, más o menos. Vamos a fluctuar las voces a que no pasen mucho de menos 5 en cuanto aquí al medidor. Ahora vamos a abrir con la llavecita por aquí para ir comparando, ir con el gain, recuperando la ganancia que hemos perdido con la compresión. Una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente. Papá, yo vi di salud y líbrame del componente, también de los cueros que llame ese su expediente. Una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente. Papá, yo vi di salud y líbrame del componente, también de los cueros que llame ese su expediente. Una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente. papá de obir y salud y líbrame del componente también de lo que ella me se suele bien y aquí más o menos hemos logrado este balance con lo que es la ganancia ahora vamos a ecualizar estas voces y en este caso yo voy a utilizar por ejemplo el q3 de fa filter propio 3 para ecualizar lo primero que voy a hacer es tumbar la banda con un 18 debe por octava tumbar la banda de jaipas filter o sea filtrar las frecuencias graves para luego ir buscando como qué y lo que voy a hacer es quitar un poquito de las bajas que no son necesarias que son ruidos pueden ser hasta de la habitación en la grabación son ruidos que no tiene las voces es un rango de frecuencia donde las voces no tienen casi nada de información y vamos a tumbarlo más o menos a 80 vamos a ir con el botón subiendo la frecuencia de corte una batalla con miles de gente demonio que invaden mi mente quieren que le vaya y eso es el componente su expediente una batalla con miles de gente demonio que invaden mi mente quieren que le vaya y eso es evidente papá joven y salud y líbrame del componente también de los cuero que ella me hace su expediente y tumbé esta frecuencia de aquí porque ya por aquí no hay mucha información aquí lo que se pueden colar es ruidos y por lo tanto tumbé estas frecuencias de nuestra grabación por así llamarles entonces lo que vamos a hacer esto quiero que sepan que no es definitivo esto es un punto de partida luego ya yo puedo ir moviendo algunos detallitos y continuando hacia adelante luego de esto voy a hacer este mismo proceso en mis otras voces que son las del coro ajustando y ya van a ir viendo cómo va quedando voy a hacerlo y ahora volvemos voy a voy a ir haciendo este mismo proceso en lo que es las voces del coro y los afín que si ya veremos cómo va quedando entonces ya puse los plugins aquí en lo que es el coro vamos a encenderlo y vamos a comenzar a setear lo nuevamente en las voces del coro una batalla con y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté nada me salió bien a papá dios que me guarde y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté nada me salió bien a papá dios que me guarde muchos quieren quitarme pero no pudien y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté nada me salió bien a papá dios que me guarde muchos quieren quitarme pero no pudien y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté nada me salió bien a papá dios que me guarde muchos quieren quitarme pero no pudien y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté nada me salió bien luego vamos al ecualizador a hacer lo mismo de filtrar las frecuencias graves que no están portando aportando mucha información y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté nada me salió bien a papá dios que me guarde muchos quieren quitarme pero no pudien y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté vamos a poner estas voces en solo para que escuchen como no hay mucha información aquí en las graves muy importante para escuchar esto tienen que tener auriculares puestos que por lo menos sean de buena calidad para que puedan percibir estas ondas que le estoy mostrando aquí bien y vamos a hacer el mismo proceso en lo que es las voces de los afinques y luego iremos a mezclar el bus completo general de las voces vamos aquí duplicamos estos procesos aquí y si quieren saber cómo fue que hice esto de pasar este mismo plugin al canal siguiente simplemente le di clic derecho aquí en la flechita le di aquí donde dice 6 present has presionado lo moví y lo arrastre aquí a mi canal pero vamos a ponerlo en modo default porque no queremos hacer el proceso que hicimos en el anterior vamos a aceptar todo desde cero y vamos a comenzar a escuchar lo que son los afinques para ir mezclando ahora vamos a comenzar a papá dios que me guarde muchos quieren quitarme pero no pudien entonces a la fin que si le vamos a quitar un poquito más de graves frecuencias porque los afinques simplemente están acompañando un poquito a la voz principal no queremos que se crucen no queremos que se choquen y como las voces y como las y como las bajas frecuencias son bastante prospensas a chocar lo que vamos a hacer a recortar un poquito más en este caso de las graves frecuencias o de las frecuencias graves para poder tener un mejor desenvolvimiento entre ambas voces a papá dios que me guarde muchos quieren quitarme pero no entonces ahora lo que vamos a hacer es a dar es a dar una compresión general de todas las voces en el bus donde están nuestras voces todas juntas vamos a abrir nuevamente el 2A en este caso en estéreo porque las voces de los afinques la vamos a poner más adelante en estéreo vamos a hacer una mezcla general control de compresión Cuando solo lo intenté, nada me salió bien A papá Dios que me guarde Muchos quieren quitarme, pero no pudien Y yo no voy a bajarle Cuando solo lo intenté, nada me salió bien A papá Dios que me guarde Muchos quieren quitarme, pero no pudien Cuando solo lo intenté, nada me salió bien A papá Dios que me guarde Muchos quieren quitarme, pero no pudien Y yo no voy a bajarle y si se preguntan por qué hice una compresión tan leve de menos 1 o menos 2 decibelios y es porque aquí están sonando más cargadas las voces porque están todas juntas sonando y por eso quizás el compresor si lo pongo muy alto el pico de reducción entonces me va a comprimir demasiado las voces entonces por esto lo dejo un poco leve y compenso con 0.10 0.30 0.20 para compensar un poquito el volumen que me estoy robando con el pic redacción o reducción de pico cuando solo lo intenté en a me salió bien a papá dios que me guardé hay muchos quieren quitarme pero no pudiera y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté en a me salió bien a papá dios que me guardé luego vamos a hacer una ecualización ya más general pasando por uno de los plugins que yo me utilizo que es el virtual mis rack que posee consolas la emulación de consolas y también emulación de ecualizadores físicos y otras cosas esta ocasión vamos a comenzar cuando solo lo intenté en a me salió bien a papá dios que me guardé hay muchos quieren quitarme pero no pudiera y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté en a me salió bien a papá dios que me guardé muchos quieren quitarme pero no pudiera y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté en a me salió bien a papá dios que me guardé hay muchos quieren quitarme pero no pudiera y yo no voy a bajarle cuando solo lo intenté en a me salió bien a papá dios que me guardé hay muchos quieren quitarme pero no pudiera y Que me cuide en todo momento, donde para el que codice a tu mujer, y muerde aunque dio de comer, cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde, muchos quieren quitarme pero no pudien, y yo no voy a bajarle, cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde, muchos quieren quitarme pero no pudien. Y aquí lo que yo hice en el ecualizador fue aumentar un poquito de los brillos aires de las voces, aumentar un poquito eso como que la agresividad y la fuerza por aquí por lo que es los 3.80 kHz más o menos, añadí 1.18 dB y aquí lo que hice fue disminuir 1.31 dB en lo que es más o menos el encajonamiento o acartonamiento de las voces. Para no lograr ese efecto tan acartonado, tan feito. Y aquí con el revival lo que voy a hacer es aumentar un poquito los armónicos creándolos con este pequeño plugin que es para esto, para crear armónicos que las voces no poseen, leyendo la información acústica de las frecuencias de la voz y creando nuevos armónicos para rellenar. Y con el trimer lo que hice fue Lo que hice fue reducirle un poquito el volumen de lo que gané con lo que es la ecualización, la creación de armónicos y el paso por la consola. Luego lo que voy a hacer es con el ceseo trabajar reduciendo un poquito ese ceseo que es un poquito molestoso. Vamos a ver, vamos a añadir un deezer que es el que se encarga de reducir estos ceseos. Pero no, vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a hacer este proceso un poquito más dinámico y vamos a añadirle deezer primero a lo que son por separado las voces para poder tener un control de cada una por separado y luego las controlamos un poquito más así como con la compresión aquí en lo que es el bus. Vamos a ir aquí y vamos a añadir un deezer. Vamos a ponerlo en modo con pendientes, bandpass. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar específicamente aquí los ceseos de la voz del intro. Aquí tenemos una S. Aquí lo que hice fue ubicar la frecuencia y ahora vamos a bajar el threshold. Entonces ahora vamos a ir a la siguiente voz. Añadir otro deezer. Aquí en el coro. Y aquí está un poquito molesto por esta frecuencia más o menos de 5.598. Y este often o atenuación es el que nos dice más o menos cuánto estamos atenuando con el threshold. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Ey, muchos quieren quitarme pero no pudien y yo no voy a bajarle. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y aquí vamos a hacer un poquito más abusivos. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien. Y reducimos mucho más las voces aquí porque estas son las voces de afín que no queremos que esas dobles S se sumen. Y al final de la jornada suban más y suenen bastante feitas ya en lo que es el bus. Porque vamos a estar aumentando un poquito el brillo y por eso también la vamos a controlar un poquito allá en el bus. Vamos a controlarlas aquí. Pero las voces generales. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien. Entonces aquí tenemos bien controladitas las S o los seseos. Entonces luego vamos a continuar con el proceso. Y lo que voy a hacer ahora es utilizar el API 560 para aumentar un poquito lo que es los 500 Hz. Y este API 560 es muy, 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 muy bueno para las voces. Específicamente fue creado para esto. Voy a reducir un poquito las graves y voy a aumentar un poquito los 500 y más o menos 2K, 1K o 4K, dependiendo lo que sienta que necesite por aquí con este ecualizador de frecuencias acústicas principalmente. Y le añadí también un poquito los 16K porque realmente entiendo que le falta un poquito todavía de desarmonización acústica en lo que es los brillos. Y ahora vamos a añadir un ecualizador como el TG Mastering para quitar un taponamiento psicoacústico que se da en los 700 Hz más o menos. Vamos a venir aquí a la banda de los 724 y vamos a comenzar a disminuir un poquito. Si sentimos la zona cargada en el taponamiento acústico, vamos a subir primero. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien y yo no voy a bajarle. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien y si pueden escuchar ese taponamiento que se crea ahí en estas frecuencias, pueden ver que es bastante molestoso. Por eso disminuyo más o menos 2 dB en esta frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es excitar un poquito las voces con un excitador armónico. En este caso, yo voy a utilizar el vitamin de Waves también. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Pero excitando aquí me doy cuenta que ahora comenzaron a relucir algunos armónicos de la voz, como que son un poquito molestos. Y los voy a aplacar un poquito con el suit, que es bastante bueno, hasta poniéndolo solamente ya sentimos la magia. De reducir esos armónicos que son un poquito molestos y vamos a ver la diferencia, si lo exagero. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien. Cuando solo lo intenté. Ahora vamos a escuchar la diferencia. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Y este proceso que vemos que está haciendo aquí, el suit, es disminuyendo un poquito los armónicos que están molestando en la voz. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien. Y ahora vamos a dar un poquito de aire, ya aire natural a la voz con el Fresh. Aire. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien. Y yo no voy a bajarle. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Vamos a escuchar como en contexto suena. Si es bellaco, es bellaco. Oye. Una batalla con miles de gente. Demonios que invaden mi mente. Quieren que le baje y eso es evidente. Papá Dios, vida y salud y líbrame del componente. También de los cueros que ya me sé su expediente. Y yo no voy a bajarle. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien. Y yo no voy a bajarle. Cuando solo lo intenté, nada me salió bien, a papá Dios que me guarde. Muchos quieren quitarme pero no pudien. Vivo detrás de un sueño incierto y en el camino siempre me atormento. Papá Dios, le pido que me cuide en todo momento. Un mundo cruel donde van el que codicia a tu mujer. Y una mano corta a la otra y muerde aunque dio de comer. Yo quedé frente con mis emociones. No sé si es mejor vivo o muerto que Dios me perdone. Muestran lealtad por beneficio, eso lo sabes tú. Al final se viran, quieren, vete en un ataúd. Ahora lo que vamos a hacer es a duplicar este ruteo y enviarlo a dos canales que van a ser los reverbs y delay. Entonces en este canal vamos a añadir unas reverbs de waves. Reverb se llama. Debajo de ella o encima de ella mejor vamos a añadir un ecualizador. Vamos a ver dónde está. Y vamos a ponerlo en modo high pass y modo low pass para formar un bad pass. Y vamos a bajarla y a irla subiendo. Si es bellaco o bellaco. Si es bellaco o bellaco. Si es bellaco o bellaco. Oye, una batalla con miles de gente. Demonios que invaden mi mente. Quieren que le baje y eso es evidente. Papá Dios vida y salud y líbrame del componente. También de los cueros que ya me sé su expediente. Y yo no voy a bajarle, cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde, hey, muchos quieren quitarme pero no pudien Y yo no voy a bajarle, cuando solo lo intenté, na' me salió bien Si es bellaco, es bellaco, oye, una batalla con miles de gente Demonios que invaden mi mente, quieren que le vayan Oye, una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le vayan Luego en este canal, vamos a añadir un HDelay Y vamos a filtrar, más o menos, las frecuencias graves Y las agudas también Vamos a ponerlo en un cuarto de tiempo, en modo ping pong, para que se balancee de lado a lado Y con un feedback más o menos de 30, bajándole el análogo, para que no dé ruido Y poniéndole un reverb de bajo, un poquito más largo Y bajándole el dry web O sea, la mezcla, el mix Oye, una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente Papá Dios, vida y salud, líbrame del componente, también de los cueros que llame ese su expediente Y yo no voy a bajarle, cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde, hey, muchos quieren quitarme pero no pudien Otra cosa es que al coro le vamos a añadir un autotune Para que agarre esas notas Oye, una batalla con miles de gente, demonios que invaden mi mente, quieren que le baje y eso es evidente Y yo no voy a bajarle, yo no voy a bajarle Cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde Y yo no voy a bajarle Jarle 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 Cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde, hey, muchos quieren quitarme pero no pudien Y yo no voy a bajarle Cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde, hey, muchos quieren quitarme pero no pudien Sigo detrás de un sueño incierto y en el camino siempre me atormento Papá Dios le pido que me cuide en todo momento Un mundo cruel donde pan el que codice a tu mujer Y una mano corta a la otra y muerde aunque dio de comer Yo quedé frente con mis emociones No sé si es mejor vivo o muerto o que Dios me perdone Voy a bajarle Cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde, hey, muchos quieren quitarme pero no pudien Y yo no voy a bajarle Cuando solo lo intenté, na' me salió bien A papá Dios que me guarde, hey, muchos quieren quitarme pero no pudien Sigo detrás de un sueño incierto Bien mi gente y hasta aquí el video de hoy Recuerden que esos procesos simplemente es para dar una referencia de como yo mezclo mis voces Pero esto no son detalles generales o no se van a quedar hasta ahí Yo si seguiré dándole algunos chequeitos, algunas cositas más específicas, más quirúrgicas, más específicas Como mover uno o dos de vez, ciertas cositas que yo sienta, subir o bajar algo por allí Pero en general este es mi proceso No se olviden de suscribirse, darle like y comentar cuál fue la parte que más les gustó Cualquier duda o pregunta que tengan acerca de algún plugin de estos O cómo utilizarlo para hacerles un video específicamente con lo que me pidan acerca de los plugins Y si desean que le haga una segunda parte a este video O mejor dicho una tercera parte de cómo mezclar voces más profesionales o más a fondo Con más cantidad de voces como highlights, rellenos y todo esto Me lo dejan acá abajo en los comentarios y estaremos haciendo su video Para que puedan aprender cómo mezclar voces más profesionalmente y más complejas Hasta aquí el video de hoy y ya ustedes saben, se me cuidan Chao, chao